¿Por qué será? Si hacemos una quedada, vamos a sortear esa suadera. Que lo sepáis. Cuando hagamos la quedada. Así me gusta más. ¿Cómo cambian los colores, verdad? Sí, un montón. Me hace ilusión esta canción. Es un freno de esta canción. ¿Qué? Es una pasanta. ¿Es una pasanta? Espera, espera, espera. Que yo me los vuelto unas botas. Me los saco. Es una pasanta. Sí, es una pasanta. ¿Está quemado? No, no, está bien. Tota la masa. No, está bien. No. No estáis preparados para este momento. No estáis preparados. Yo tampoco, eh. No, yo menos. Te quiero. ¡Ay! ¡Ay! Yo no se va a ir a esto. ¿Ves? Yo también voy a ir a esto. ton cuchi es. Bueno, yo pueda ir a esto. Teoro, cuando quiero a ti, ¡Reato esa a esta música! ¡Te voy a ir a esto! ¡Pero, rico! ¡ Lah, ya de mi elito! ¡Suscríbete al canal! 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 Cierra, 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 cierra la ventana. Cierra, cierra. Tengo un calor. Esto chica, que se me va. Menos mal que es un bajo. Llega a ser un noveno como el mío. Lo tenemos que... Tengo poco de calor, estoy sudando. Necesito aire, o sea, necesito aire. Hace mucho calor, ¿eh? Hay 15.000 personas. ¿Eres consciente de esto? Joder, estoy subiendo de calor, ¿eh? Es que estamos con un pollo. Bueno, estamos 15.000 personas. Vamos a estar esta noche pasándonos por... Sí, y no es de vista, os queremos. Hay la red de la Lucía de la Puerta. Os amamos, para ver. Nos dais mucho apoyo, si no seguís por ahí. Ya, os amamos, de verdad. No, es una gran ayuda. Encima, poco a poco vamos a ir diciendo cosas de la quedada en Instagram. Eso es verdad. Muchas cosas le decimos por Insta. Es más, lo de que era una broma solo lo habíamos dicho por Insta y he pensado yo. Tenemos seguidoras que no nos siguen... Y seguidores, perdón. Que no nos siguen en Insta. Y he dicho, vamos a subirlo también a TikTok. Pero vamos. Y tiene que haber sorpresas. Sí. Que tú tan pucha que... No hay sorpresas. No hay sorpresas. Hay algunas que no sé. Sí, hay algunas que no sabéis. Va a haber sorpresas. ¿Sorpresa? ¿Qué dices en serio? Sí, sí, alguna habrá. ¿Alguna habrá? ¿Cómo? ¿Te decepciono alguna vez? Nunca. Y espero no hacerlo nunca más, así que... Nunca. Así que cuéntame con ella. Es una payasa. ¿Es una payasa? Sí, la verdad es que me encanta hacerme el payaso, porque como no puedo hacer otras cosas, pues por lo menos me hago el payaso. Pues haces lo que te dé la gana, que es lo tía de la puerta. Sí, claro. Sí, claro. No me tientes ahí, arredro. Te tiento. No me tientes ahí, arredro. No me tientes ahí, arredro. No me tientes ahí, arredro. Es el día de los hondos. No me tientes ahí, arredro. Así que lo que me digas, me lo voy a creer. Pero no estaría bien jugar con eso, ¿eh? Yo te lo digo, que te voy a venir y eres muy mala. Si te digo que estoy enamorada de ti, ¿es por el día de los inocentes o no? A ver, espero que no, pero en ti me sube lo que sea. Lucia. Lo dejo a Leiri. Lo dejo a Leiri. Bueno, ¿vamos a cenar la pizza o qué? Lucia. Era una broma, chicos. Era por el día de los inocentes. O era real. Te odio. Te odio. Eso es lo que te odio. Vamos. Vamos. Tengo un calor. No sé qué se va. Estoy ahí, mirad. Estoy ahí. Qué me he sido de por las paredes. O sea, pues están fresquitas, ¿no? ¿Me das agua? ¿Qué es esa? ¡Qué pibón! Pues si soy yo, que no es lo menos tú. Perdón. Perdón. Es que no me digáis que no es guapa. Miradla. Miradla, por favor. ¿Qué cosita? Es un bebé. No soy pena. Pues a ella no. Estoy nerviosa, Aida. Necesito bajar las pulsaciones. ¿Qué? No me se arrojan. Le estás meñendo el culo a la gente en toda la cama. A ver, encima tiene que parar. No, con la popa, tío. En popa, popa. Tiene una cosa roja que la gente se piensa que es como que está manchado, pero es la etiqueta. ¿El qué? Ah, lo de Levis, guapa. Esto. La etiqueta de Levis. Que no. Perdón, chicos. ¿Por qué me chapan? Perdón. Soy una tóxica. Ay, mira. ¿Me está saliendo? Ah, es un grano. Pensaba que era una avena o algo. Es el calor. ¿Quieres poner una canción? Bueno. ¿Qué canción quieres poner? Te cuido con alguien que pones. Porque te encanta tentar a la sortilla y la verdad. ¿Y si te digo que te quiero que me dices? Te cuido con alguien que te quiero que me dices, tú me dirías que tampoco es para tanto, yo curaría cada una de tus cicatrices. Te lo juro, niña, me encanta, te lo juro, niña, me encanta, te lo admito, para mí eres especial, esa sonrisa y esos ojos de cristal, y te prometo que te voy a enamorar, hasta el punto que me ves frente a la brisa del mar. Pero no caía en el amor, pero tú a pareniste, entre las copas de mis ojos te perdiste, no tengo palabras para poder decidirte, pero tengo tantas cosas que decirte, que cuando me miras me pongo tan tierno, que cuando te miro pierdo todos mis complejos. Y curarte el alma dando un millón de besos, que te quede claro que eso es todo lo que yo ahora quiero, y mírame a los ojos y verás que tú eres real, para la playa o la montaña, ¿qué más da? Si es a tu lado nos pasaremos genial, en el hotel bebiendo copas de brujal, tan borrachos que no podemos contar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a tener que no pueda respirar, y miras que tampoco es para tanto, yo curaría cada una de tus cicatrices, te lo juro, niña, me encanta, te lo admito, para mí eres especial, esa sonrisa y esos ojos de cristal, y te prometo que te voy a enamorar, hasta el punto que me ves frente a la brisa del mar. No creía en el amor, pero tú apareciste, entre las curvas de mis ojos te perdiste, y no tengo palabras para poder describirte, pero tengo tantas cosas que decirte, que cuando me miras me pongo tan tierno, que cuando te miro pierdo todos mis pequeños.